No te conoces De Mazatlán, Sinaloa, México De Mazatlán, Sinaloa, México Con ustedes Simple y sencillamente El gigante de la banda Y si vamos a hacer la repasión Y para todos ustedes Vamos a tener el campeón de juego Y para que la música mejor Pero esta música Es la leyenda de la banda Y para que la música 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 Buenas noches A ver, a ver, a ver Con la música Con mucho gusto Damos de plazo Que nos apliquen Y para que la música Bueno, vamos a ir even Vamos a estar ¿Y? Eres muy bien Es maya Me roar Es maya Para que la música La música Es la leyenda de la banda Ni hacia ojos Amém Haciendo para si odas Ako Sindú Buenas noches, buenas noches, de esta manera vamos a iniciar, de esta manera vamos a pasar a lo mejor de nuestra música, los pueblos que hemos podido hacer, si no lo puedo suceder, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír, vamos a llorar, vamos a disfrutar esta bonita noche por su paso, por la leyenda de la banda, el señor Julio Pescao, y su pata, pierna entre los pueblos que dieseros, esta bonita noche es Sampaluca, esta bonitaeso, vamos a dejar la atención de de la 건 cola, saludos, visite de la bordo. Muy buenas noches, amiga de Sampaluca, buenas noches, gracias. Buenas noches, buenas noches, todos con los celulares, amigos, 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 todos con los celulares, amigos, 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 Cuando ella me dijo que no me quería, corríba con la voz de pena y dolor. Cuando ella me dijo que no me quita, quitarme la vida, me pongo la cantina para dejarlo. Sentada en la mesa, tomando tequila, entró una guitarra, ya me llorará. Cuando ella me dijo que no me quita, quitarme la vida, me pongo la cantina para dejarlo. ¡Ay!